El reflejo de la luna inspiró esta tierra única por la que tantos seres rasgaron su túnica Decretaron muerte súbita de forma pública y fallaron Nunca muere lo que surge de la rúbrica del firmamento Testigo del tormento que sufren sus vástagos el filamento Que desfila y el lamento del conquistado Invadido por el enquistado coloniaje anclado al vaciamiento 300 años cruentos hasta que la sangría se detiene y vienen cientos A mutilarla, a partirla por la fuerza, no hay gesta más perversa pero persevera Resiste el castigo estratégico y aún intenta, pero no pueden con México Otro hijo de la América que nace, lo define su apellido, adjetivo del que hace Ahí en la posadita con su familia crece, trabaja en la mañana, lee cuando oscurece Escribe, estudia, no concibe, repudia, que hijos del sol sufran la lluvia Diluvian ideas, el oxigena tales, y se hace carne con indígenas chontales Mortales, la consecuencia es del modelo, que cupe al cielo y profana el suelo Señuelos para el que la injusticia le da asco, y así prepara su primer plan en Tabasco Fraude, una constante en esta historia, que intentará evitar que los sueños toquen la gloria Pero el hombre es duro y ningún muro de falacias, pudo frenar la caravana por la democracia O impedir que use el bolígrafo a cien grados centígrados, contra ese que denigra los derechos consagrados Su pluma y su trabajo con el pueblo fueron ejes, que los llevaron a ser jefe del DF Con fe en su defensa del humilde, se nota el efecto de ubicar bien la tilde De todo se escinde, la redacción, México es testigo de un proyecto alternativo de nación Y otros critican el gasto de un estado que protege al que trabaja y no da abasto Urden el infundio, se van al pasto y desaforan al segundo Mejor alcalde del mundo, la daga Del que odia la inclusión entró profundo Nuevo proyecto, soberanía verdadera Que la bandera flame en su patria entera Y así como sus planes toman dimensiones grandes También se expanden las maneras del fraude Mágicamente un rato antes del desayuno Felipe Calderón gana por 0,1 La mafia nos robó la presidencia Sentencia, otro libro que antecede seis años de decadencia La voluntad del pueblo guardada en el sótano Presidencia legítima en el Zócalo Resistencia al nuevo saqueo frenético Barricada en el congreso contra el robo energético sintético Algo que ya conocen, otra elección dudosa en 2012 Última pieza del encastre, el desastre Toma México por traste, por lastre Masacre Ayotzinapa llora, la corrupción devora La grandeza de otrora La mafia Zama y señora añora Las horas más nefatas y replica su aurora ¿Y ahora? ¿Cómo termina la partida? Sabemos bien que la tercera es la vencida La casta vendida tiembla, sonríe él La luna anuncia, es tiempo de Andrés Manuel Es tiempo del que trabaja por su salario Es tiempo del orgullo originario Es tiempo de dar sustento A eso que el viento susurra lento El que lucha nunca ha muerto Forza colectiva, custodia popular, garantía Para vencer al fraude de una vez Ahí los ves, son hijos de América Juntos desterrando la miseria cadavérica Dejándose la piel, batallando en esa arena Y la campaña negra sucumbió ante la morena México no será piñata, no México se planta ante el pantano México inaugura su temporada más linda México la chusma que irrita Doña Florinda México es hora de tu éxito Que la violencia muera ante tu léxico Piden algunos de esos que no se remedian Y brote vargallosa en el sector comedia Aires de dignidad se aproximan Desde Argentina a México De México a Argentina El abrazo que libere a América Latina Que saquea a la patria grande de la ruina En las calles y en las redes Pueblo se proyecta Para contrarrestar a la dictadura perfecta Y esos que no pueden confesar su fin Van a seguir pataleando con su operación Berlín, otro sin Sentido de los sin Sensibles vieron caer el fuerte Que creían indestructible Al mando del dirigible Pancho Villa y Zapata Benito Juárez y otra horda se desata La raza roja, raza al suelo y junto al trabajador Andrés Manuel López y sobre todo obrador Independencia, reforma, revolución Viva México cabrones, cuarta transformación